Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo comentario editorial. Mi nombre es Diego Acuña. Viernes 19 de enero, tres noticias que quiero comentar hoy. Petro Perú, en esta edición voy a estar conversando con el expresidente de la institución César Gutiérrez, quien se ha mostrado sumamente crítico al despilfarro fiscal que significa el nuevo rescate que ha sido solicitado por la quebrada, fallida, fracasada estrepitosamente empresa estatal, Petro Perú. 2.550 millones de dólares es lo que está solicitando. Es importante decir que si es que se entrega ese rescate, más allá de la enorme irresponsabilidad que significaría y del insulto, interiorícenlo bien, del insulto que significaría hacia todos los peruanos que a una quebrada, incapaz, incompetente, fracasada empresa, aventura empresaria estatal como Petro Perú se le dé más dinero del nuestro que tanto trabajo nos cuesta recabar. Si es que se accede a darle los 2.550 millones de dólares, tenemos que sumarle esa cifra a los 2.500 millones ya recibidos por la entidad en el quinquenio 2017-2022. Para que ustedes vean desde hace cuánto tiempo viene recibiendo rescates, dinero, aportes de capital, préstamos. Pónganle el nombre que quieran. Es dinero que no ha generado la empresa y que tenemos que aportar nosotros de lo nuestro para que no quiebre. Para seguir manteniendo a los burócratas de turno en sus planillas doradas con la inmensa corrupción que se ha conocido una y otra vez de Petro Perú y con su enorme ineficiencia y ineficacia que nos termina trasladando en la forma de mayores costos operativos al contribuyente peruano. Pues bien, si ese nuevo salvataje se otorga, la cifra superaría los 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Esto es casi 20.000 millones de soles. ¿Se imaginan ustedes todo lo que el Perú podría hacer con esta cifra? Dejemos de lado los 2.500 millones anteriores. Con los 2.550 actuales que se está solicitando. ¿Se imaginan todo lo que podríamos hacer? ¿Cuántas rutas, pistas, infraestructuras, puertos, hospitales, postas médicas, escuelas? Todo lo que podríamos hacer por nuestro país y que no se ha hecho, considerando que tenemos una brecha de infraestructura que supera largamente los 100.000 millones de dólares. Es un insulto esto. Esto es una demostración de lo que sucede, como he dicho ayer en Twitter, X ahora, cuando el Estado juega a ser empresario, sobre todo en actividades de riesgo. PetroPerú es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando el Estado se aventura a jugar con nuestro dinero, con la ajena, son los campeones, y no generan utilidades, porque no se mueven dentro de un contexto de economía real. Se mueven en la burbuja ficticia con el fisco apañador de las pérdidas, del fracaso. Voy a estar entrevistando, como les he dicho, al expresidente de PetroPerú, César Gutiérrez, en momentos para ahondar en este importantísimo tema que, como he dicho varias veces, es la tragedia económica de nuestros tiempos. PetroPerú, a través de Talara, que es el elefante blanco en la economía peruana, viene costando ya más de 7 mil millones de dólares, y es una deuda que no se va a pagar, sencillamente. Se va a tener que rescatar. Es una empresa que debería ser privatizada, sus activos liquidados ordenadamente, su deuda reestructurada, y hay un proyecto de ley en el Congreso en este momento para privatizar PetroPerú y para emitir bonos, para ver si el mercado ofrece algo. Porque lo cierto es que PetroPerú probablemente no tenga ningún valor de mercado en este momento. Entonces yo creo que habría que poner en valor, tasar el valor real en un contexto de mercado de PetroPerú, liquidarlo y que pase a manos del privatizado, que pueda tener una participación mínima, acaso, el Estado, pero no para que opere, para que refine, sino para que importe petróleo con un margen diferencial razonable que le permita revender y ganar algo en una utilidad operativa y que vaya a ciertas cosas muy específicas y muy limitadas. Minoritario, absolutamente. Pero PetroPerú, para comenzar, debería liquidar los terrenos que tiene, debería liquidar la refinería de Talara, debería vender el edificio de San Isidro. Con eso yo creo que podría mitigar en algo la deuda, reestructurar lo que quede de ella y pasar a operar como una trader comercial que ya de todas maneras lo hace en este momento. Nosotros importamos petróleo porque lo que producimos no alcanza a satisfacer la demanda eterna. En breve es con César Gutiérrez. Pasando a otro tema que también es muy importante y ustedes me han escuchado comentar varias veces. El sistema interamericano de derechos humanos es un problema para nosotros, es un problema para los países de la región en general que no comparten el tufío de la izquierda progresista que impera. Los burócratas progres, mayoritariamente marxistas, que están reciclados ahí, hay mucha gente que fue a parar estos organismos cuando se derrumbó el muro de Berlín y en los noventas se fueron esparciendo por todo el mundo, incluido el sistema interamericano de derechos humanos, tanto en la Comisión como en la Corte. En todos estos organismos internacionales están esparcidos estos marxistas reinventados, con las nuevas causas que se adjudicaron, como es el feminismo radical, el ambientalismo, el animalismo, el aborto y todas las causas que ya sabemos que son los que defienden los progresistas. El sistema interamericano, más allá de su tufo, de su evidente tufío de izquierda progresista, que no se condice con los valores de la mayoría de los peruanos, dicho sea de paso, que es un Estado miembro que a la OEA le aporta un millón de dólares al año para financiar también el sistema interamericano. Muy aparte de eso, el financiamiento del sistema interamericano de derechos humanos es un financiamiento inmoral, inmoral, que como lo descubrimos, esta fue una divulgación de mi programa en Willax, edición especial en su momento, el financiamiento en la forma de aportes condicionados por parte de ONGs privadas, como Oxfam, Save the Children, la fundación Soros, Atticus, la empresa Ford, Estados no miembros, esos son aportes condicionados para que después uno pueda exigir a dónde va ese dinero y sus causas sean avanzadas. Entonces, eso hace que se venga abajo la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos, que recibe aportes condicionados de Estados no miembros, identidades privadas como ONGs y empresas multinacionales para llevar a cabo sus agendas personales en nuestros países, porque esos son Estados no miembros, muchos de los que aportan. Sin embargo, dan estos aportes para que en nuestros países se afecten con sus agendas agendas del aborto, agendas de ideología de género, del lenguaje inclusivo, del lobby, de la maquinaria LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay temas infinitamente más importantes en nuestro país, como es el acceso a agua potable, solamente en Lima, en Lima tenemos millones de personas, imagínense ustedes a nivel nacional, si solamente en Lima, la ciudad capital, tenemos millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Pero eso no es lo importante para ellos. Lo importante es acceder al aborto, lo importante es el lenguaje inclusivo, lo importante es el transexualismo, lo importante es la inclusión en los baños, el matrimonio igualitario, esas son las prioridades de esos organismos. Por esos dos motivos es que considero que no tienen credibilidad y ya no nos representan. Compartimos la posición de algunos otros países de la región también, como es en este momento Costa Rica, la República Dominicana, Dominicana, compartimos la postura de Estados Unidos, países que no se someten a la competencia contenciosa de la Corte. Pero habiendo dicho esto, lo que quería comentar la noticia es que la Comisión Permanente ha aprobado crear una comisión de alto nivel para reformar desde dentro el sistema interamericano de derechos humanos. Hay especialistas, digamos, había una propuesta de retirarse de la Corte, hay un camino a seguir para que el Perú se retire de la Corte. Hay mucha gente que dijo, especialistas incluidos, que ese era un camino muy drástico, muy extremo, y que no era conveniente que el Perú siguiera el camino de Cuba, Venezuela, de otros, de, digamos, países antidemocráticos, países donde prevalece el totalitarismo, que son dictaduras comunistas, que violan sistemáticamente derechos humanos. Que no era conveniente que nosotros sigamos esa ruta y que lo mejor, lo más propicio, lo más democrático sería reformar desde dentro la Corte y la Comisión, no el sistema, porque el sistema se compone tanto por la Comisión como por la Corte. Eso es importante tenerlo claro también, ¿no? Si estamos dando batalla cultural, la Corte no es la Comisión. Ambos componen el sistema interamericano. Entonces, la iniciativa de la Comisión Permanente, todavía esto no ha pasado al Pleno, la segunda legislatura inicia recién en marzo, que propone la creación de esta Comisión de alto nivel, propone elaborar reformas desde dentro, ¿no? que beneficien al Perú. La verdad que esto a mí me parece bien interesante, ¿ah? Una iniciativa bien, bien, bien interesante, porque lo cierto es que las manifestaciones a lo largo y ancho de nuestro territorio dan cuenta de que la mayoría de gente no se siente representada por este organismo supranacional, y yo creo que sí, como he dicho varias veces, el Perú debe permanecer en un organismo de justicia supranacional, pero no este. Este ya está desvirtuado, no funciona, y no es lo último que es. Es un organismo que imparte justicia objetivamente. Tiene una ideología clara que impera a la interna y tiene aportes condicionados y financiamiento inmoral y que debería ser ilegal para un sistema que imparte justicia recibir fondos de estados no miembros, de ONGs privadas y de empresas transnacionales. Me parece muy, muy, muy interesante esto. Vamos a ver, esto es preliminar, aún acaba de pasar la votación, el dictamen en la comisión, pero lo cierto es que se tiene que generar una reforma a la interna del sistema interamericano para que sea aceptable para nuestro país estar ahí. Ahorita no tiene ningún sentido. Es claro que los que salen premiados y a quienes defienden son los violadores, los asesinos, los delincuentes, los terroristas. Esos son los premiados y los beneficiados con libertad anticipada, con indemnizaciones, con condonaciones de reparaciones civiles, etc. Y los ciudadanos de bien, los que trabajamos, los que defendemos la vida, los que estamos en contra del aborto, los que defendemos la familia, la libertad, la soberanía nacional, esos somos los villanos, los malos. Bien, antes de pasar a dar la última noticia que quiero comentar, me informan que ya estamos conectados con César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú, para discutir, evidentemente, el tema del rescate. César, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Buenas, Diego. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto tenerte. De lleno a la información, muy interesante las declaraciones que has brindado. Esto está recogido en Expreso. Si juntamos los dos rescates, si se otorga este nuevo rescate, sería poco más de 5 mil millones de dólares desde el 2017 a la fecha, lo cual es absolutamente inmoral, ¿no? ¿Cuál es tu reacción preliminar a esto que estamos conociendo? Porque ahora aparentemente sí lo están considerando cuando ya habían dicho que no se iba a dar. Claro. Bueno, hay un retroceso, ¿no? Este, primero el señor Contreras dijo que no, no había espacio en las cuentas fiscales. Es una otra la fue más contundente. Es una empresa que ha cumplido su ciclo, que no puede estar sujeto a las designaciones de carácter político, manifestado. Bueno, ahora han retrocedido en este mes y lo dicen que están evaluando a través de una comisión que nadie conoce quiénes le integran. Ayer tengo entendido que periodistas le preguntaron al presidente Petro Perú en su conferencia de prensa ¿Ustedes están interactuando con la comisión, no? ¿Y saben quiénes son? Tampoco. Entonces, es un conjunto de anónimos que quieren decidir, como tú mencionas, más de 5 mil millones de dólares, ¿no? Lo que se veía hasta el momento con líneas de crédito, aporte capital, era 2.300. Pero ayer, de los 2.550 que se habló hasta anteayer, subieron a 3.550. Como yo mencioné por ahí, se les había traspapelado mil millones de dólares, ¿no? Entonces, no hay claridad. Yo siempre he venido diciendo que eso no debe darse y que yo creo que hay que actuar todos aquellos que estamos en contra tratando de impedir que esto se haga. y los premios empresarios cumplen un rol haberse pronunciado, algunos con más rigidez y firmeza que otros. Algo se ha hecho, el Consejo Fiscal ha dicho algo, pero parece que persiste. ¿De dónde sale esa información de mil millones traspapelados? No lo tengo. ¿Esto es nuevo? ¿Se estarían sumando? A ver, te explico, te explico. Ayer siempre se habló de los 2.550 millones de dólares hasta de ayer. ¿Cómo se componían esos 2.550 millones de dólares? 1.150 era aumento de capital. 750 millones de dólares era la capitalización de un préstamo de mayo del 2022. Eso va sumando 1.900. 650 millones de dólares eran garantías para créditos varios. Hasta ahí, vamos, eso era 2.550. Pero ayer dijeron que necesitaban ampliar una línea de crédito para exportación garantizada por el mes por 1.000 millones de dólares. Entonces, por eso, 2.550 para 1.000, 3.550 millones de dólares. Eso es en términos reales lo que han pedido y lo que han expresado ayer. Entonces, 3.550 más 2.300 estamos hablando de 5.850 millones de dólares. Estamos casi volviendo a 6.000 millones de dólares. Eso es de acuerdo. Correcto. Y esto es sin contar también los 1.000 millones que se dieron por aumento de capital en octubre del 2022. Pero aparte, también ya había una línea de crédito que garantizaba el pago de productos de importación por 500 millones. Claro, que eso es lo que están pidiendo que esos 500 se vencieron. Porque cuando tú haces garantía de crédito tienen una fecha de extinción que sea el decreto de Urquense. Eso se está extinguiendo y lo que están pidiendo ya no sea 500 o del 1.000. Lo van a subir a 1.000. Ahora en 1.000. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando tú sumas el pedido reciente, estamos hablando de los 1.150 de aumento de capital, de los 750 de capitalización, 650 a garantía de crédito varios y 1.000 millones de dólares para crédito de importación de insumos de producción garantizado por el MEF y otorgado por la Nación. De eso están hablando. Ya, pero entonces, obviamente, esos 500 millones que garantizó el MEF no se han cumplido, no se han pagado. Es una línea revolvente. Ah, es una línea recurrente. Ok. Que bueno, que espero que le hayan pagado, Espero que le hayan pagado y que como tenía vencimiento, ahora piden que no sean 500 sino 1.000. Eso espero que le hayan pagado. Que se maneje... Pero es un crédito revolvente. Ok, ya me queda más claro. Ahora, tú has presidido la institución, César. Yo, es pública mi postura. Yo pienso que deberían los activos ser liquidados, que debería pasar a ser privatizada y acaso mantener una operación de trader comercial con un margen razonable que permita ir ahí donde acaso no llegue el privado, que es el espíritu original de Petro Perú. Pero, ¿cuál es tu postura? ¿Qué se debería hacer realmente en tu opinión? Mira, lamentablemente el Estado ha fracasado como gestor y yo no veo nada que haga cambiar esta posición porque eso depende mucho de los partidos políticos que van ocupando el gobierno y ahí viene la designación de Petro Perú. Yo estoy de acuerdo con la privatización. El tema es que en estos momentos con la información que tienes al mar un expediente de privatización es un poco complicado porque tienes que sincerar sí. Y eso demora. con gente que conoce y sincerando cifras más o menos puede tener 18 meses para salir al mercado a ofrecer. El tema es en el interín ¿qué hace? Porque ellos ya en el camino en estos momentos ya no tienen dinero en febrero. Entonces la pregunta así es. Ese es el tema clave aparte César me alegra que lo hayas mencionado. Hay un proyecto de ley en este momento para la privatización y emisión de bonos en el mercado de Petro Perú pero en tu opinión ¿tiene algún valor Petro Perú? Mira cuando valorizas una empresa para vender hace lo siguiente mira los flujos futuros que te generen y resta la deuda. Si haces eso un flujo verdadero por donde sale a cero. Así es. Eso es exactamente lo que hemos lo que hemos dicho. César muy claro yo te agradezco este enlace en breve vamos a estar en comunicación contigo. Clara tu postura. Gracias Diego con todo gusto. Acá estamos. Fueron las palabras de César Gutiérrez como hemos dicho expresidente de Petro Perú y es clarísimo es clarísimo cuando uno trata de sincerar los números las cifras en su momento dije esto también cuando se presentó el proyecto de ley del congresista Cabero para la emisión de bonos en el mercado que no tenía ningún valor lo primero que uno tiene que ver si va a salir al mercado es ver si tiene un valor si a alguien le interesaría y es el mercado sincero sin el estado injerencista quien va a decir sí o no no tiene es una empresa quebrada Petro Perú yo creo que se deberían vender se debería declarar la pérdida el fracaso de Petro Perú y proceder a reestructurar liquidando ordenadamente los activos que tiene aceptando que hubo una pérdida porque pérdida va a haber de todas maneras partiendo por la deuda principal que ha costado Talara y en fin pero ese es un tema que tenemos que seguir haciendo todos juntos como ciudadanos responsables fiscalmente que somos y espero que ustedes sean estoy seguro que si me siguen porque así es de que no se siga jugando a la ruleta rusa con nuestro dinero ¿no? y que se privatice Petro Perú una empresa quebrada una empresa símbolo del fracaso del estado como empresario y para terminar el comentario de hoy hay una propuesta que ha hecho el alcalde de Lima López Aleaga que pretende imponer cadena perpetua mediante un referéndum mediante la convocatoria al referéndum para todo aquel que robe en actos de corrupción dinero del estado esto evidentemente es preliminar lo he dicho ayer por el aniversario de Lima en presencia de la presidente de la república hay que recoger las firmas presentarlo al congreso pero yo sinceramente pienso que sí podría prosperar ahora los criterios tienen que ser muy claros es preliminar pero yo sí creo que contaría con estamos cansados estamos hartos de la corrupción estamos cansados de que le roben no solamente el dinero sino la vida y la esperanza a la gente del Perú porque ese dinero que se roban los miles de millones de dólares que han robado el Perú han debido ser destinados a hospitales centros de salud postas médicas carreteras y pistas trenes y ferrocarriles mejorar la educación en nuestro país implementar un sistema de vouchers educativos con transferencias directas que es lo que también deberíamos hacer a nivel salud el estado no debería operar el estado debería financiar directamente con transferencias directas al usuario al ciudadano porque es un derecho constitucional pero es un pésimo gestor es un pésimo gestor entonces cuando le roban miles de millones de dólares al pueblo peruano le roban la vida le roban la esperanza le roban la posibilidad de surgir a los niños y a los futuros ciudadanos de nuestro país ese ha sido mi comentario de hoy nos reencontramos el día lunes de nuestro país que nos reunimos a los niños y a los niños que nos reunimos a la vez nos reunimos Gracias por ver el video.